Muy buenas, bendiciones, yo soy Silvia y esto es SS Conexión. Hoy venimos a hablar un poco sobre más en el conflicto que hay en Ucrania con la invasión rusa. Y es que cada vez más empresas están decidiendo marcharse de Rusia. Ahora hablaremos de ello, en concreto el vídeo va de esto. Pero es que hoy hemos amanecido con la noticia de que en Mariupol un hospital infantil y de maternidad había sido masacrado. Y es que hemos amanecido a las 7 de la mañana con la noticia de que dos hospitales más, uno de ellos también infantil, habían sido masacrados. Y además Rusia había lanzado la noticia esta mañana en Rusia diciendo que había sido algo así como una fake news. Y eso que es mentira, eso no está pasando de verdad y es una mentira y es una fake news y que no tienen que hacer caso. Porque obviamente en Rusia está muy sesgada lo que viene siendo las televisiones, la publicidad, cualquier información del ámbito geopolítico, sobre todo militar, está muy muy vetada. De hecho hay 15 años de cárcel, quien no es una multita, sino son 15 años de cárcel, así que muchísimas televisiones se han marchado. Y obviamente pues también con el tema del cierre económico, muchas marcas han querido mostrar su apoyo a Ucrania yéndose de Rusia. Y aquí hay una doble balanza, es verdad que van a perder ventas, es verdad que van a perder negocio, es una parte importante de muchas de ellas. Hemos visto McDonald's, hemos visto Coca-Cola, hemos visto Starbucks, pero también hemos visto Visa, Mastercard, Amazon, hemos visto Ikea, Irse, incluso se ha vetado YouTube, Facebook y otras plataformas. Incluso el gobierno está tachando y vetando cosas europeas o occidentales. Entonces estamos viendo cómo se está sesgando y separando cada vez más el país ruso, cómo se está acabando de cerrar, cómo hemos visto que el rublo se ha desplomado, cómo su reserva ha acabado a la mitad, es decir, les han quitado el 50% de su reserva. Y bueno, eso ha acarreado pues muchísima incertidumbre en los mercados, tanta que Rusia ha decidido cerrar las bolsas, cerrar los mercados y dejarlos paralizados por la incertidumbre acontecida. Y es que, como, ¿por qué ponía en contexto primero lo del hospital y qué tiene que ver con las marcas? Y es que es verdad, Simón me ha dicho, hombre Silvia, de alguna manera se tienen que enterar los del pueblo, la gente que no ve internet, la gente que vive en sus casas como nuestros padres o los suyos, que ven la televisión y que meramente pues escuchan las noticias y piensan que eso es lo que está pasando de verdad. Pues en el caso de Rusia, muchísimos rusos no saben bien lo que está pasando. Igual que muchos de aquí pues sabemos lo que está pasando por lo que nos cuentan los periodistas y lo que sale en la red y lo que algunos hackers sacan a la luz, etcétera, etcétera. Pero vamos, que en Rusia está mucho más cortada cualquier comunicación e información y sí que es verdad que al ver que cierran todos los McDonald's, al ver que no hay Coca-Cola, al ver que no hay Starbucks, al ver que no hay Ikea, al ver que Amazon no está disponible para ellos, no hay Louis Vuitton, no pueden disponer de ninguna de esas marcas y que las calles más notorias con más capital por persona en Moscú, por ejemplo, que antiguamente pues y actualmente eran pasillos como la Castellana o como el barrio de Salamanca, pues con tiendas de lujo y tal, pues van a ver como esas tiendas de lujo se cierran muchísimas y es que además a todo esto estamos viendo como están entrando un corralito, que te crió, ya tienen una limitación por persona y es que el país está muy jodido económicamente, están a punto de entrar en quiebra técnica, es decir, yo si fuera Rusia impagaría la deuda, que es lo siguiente que nos queda por saber, que Rusia la deuda que tiene pues no la va a pagar, lo que pasa que con ello se conlleva que los bancos rusos que tienen deuda extranjera tampoco les paguen, ok, eso viene con una doble moneda y así es como pasa normalmente y es como pasó en Venezuela, que al final se acaba cerrando el país y las empresas ya no solamente por tema moral se tienen que ir y pierden ventas, a ver, vamos a ser cautos también, es un país que está entrando en quiebra técnica, ¿a ti te interesa que tu marca esté sufriendo esa quiebra técnica? Entonces, en muchos de los casos, como en el caso de McDonald's, por ejemplo en Europa, lo que sabemos aquí y como funcionan aquí, va básicamente por franquiciados, es decir, tú haces un trato con un señor McDonald's, con un empresario que tiene una subdelegación de Estados Unidos y que tiene una empresa aquí en España, por ejemplo, y tú el contrato que vas a estar haciendo es que tú vas a explotar un establecimiento con su marca y que vas a respetar unos ciertos estándares que ellos te proporcionan el material, que no puedes vender esto, que tienes que afinarte a las ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de políticas. Entonces, en el caso de que sea así en Rusia, McDonald's lo que pierde son ventas, eso sí que es verdad, pierde ventas y no tiene que despedir, no tiene que, no sé, pagar sueldos, finiquitos, ni tiene que sufrir ningún inconveniente en cuanto el país entre en quiebra o en cuanto sea él el propietario directo de un establecimiento. Pues no, podría seguir vendiendo la carne y que le pase lo que le pasa a ese señor. Pero han decidido cortar toda comercialización mercantil con Rusia, estas marcas, así que eso es algo importante porque lo que os decía antes con el hospital, ahora resulta que Rusia le quita toda credibilidad, pasen, cuando vean esa imagen, pasen de ella porque es una fake news. Entonces, lo que llega al ruso, que va al mercadillo, debe ser muy poco, debe ser con cuentagotas y si tú eres un poco afín a que has visto la Unión Soviética y has sufrido todo ese y tienes el recuerdo por lo menos latente de tus padres, tus abuelos, recordándote lo mal que se vivía antes y ahora lo bien que se vive, como aquí en la época de Franco, que la mayoría de gente decía que con lo bien que se vivía en la época de Franco, porque venían de una guerra, macho. Claro, es que lo mejor de haber vivido en la penuria es cualquier cosa. Pero bueno, sí que muchos rusos asocian a su bienestar y a cómo ha progresado su país a Putin y es verdad que Putin ha sido un buen dirigente y ha tomado buenas determinaciones en según qué momentos porque Rusia es un país con mucha potencia y con mucha gente y con muchísima gente inteligente desarrollando cosas y al final no solo un presidente, pero ahora sí que en estas determinaciones militares estamos comprobando y un poco palpando que Putin lo tiene muy determinado él por su mano y que va a hacer él que se tomen esas decisiones. No hay más. Supongo que debe consultar cada decisión que él toma o qué consecuencias puede tener pero más allá el plan está establecido y a él se va a llevar a cabo. Entonces, ¿por qué os decía esto? Porque si la gente rusa que va al mercado ve que McDonald's no está y no se pueden pedir ya un McDonald's nunca más, que no hay Coca-Cola, que no hay Pepsi, que IKEA ya tampoco está, que no está Louis Vuitton, que no hay Channel, que no hay Amazon, que Mastercard y Visa ya no funcionan. A lo mejor, a lo mejor, pensamos en la parte occidental, a lo mejor así, empiezan a preguntarse por qué. Y es una manera de que el pueblo pregunte qué pasa, por qué me está pasando esto, por las determinaciones que está tomando este señor, tan grave es lo que está haciendo este señor y que así, desde dentro, sienta la presión Putin, que su pueblo le ruegue, por favor, que pare contra Ucrania y que todo vuelva a la normalidad. Que eso es lo que van a querer los rusos, ya que ya no pueden sacar más de 10.000 dólares, al cambio, no pueden transferir, o sea, les han bloqueado las cuentas. Chicos, os explicamos muchas veces lo peligroso que es tener todo tu dinero arraigado a decisión política de tu país. España es el país que más veces ha quebrado en el mundo, así que no voy de lista, ni voy diciendo que somos aquí muy listos, no, 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 sino que de los errores aprende, macho. Entonces, como yo ya lo sé todo esto, ya venimos avisando y preveyendo mucho a nuestros clientes, pero hay gente que no, que no son nuestros clientes, así que os avisamos, que de manera indirecta sí que podéis tener vuestro dinero pendiente de otras decisiones y podríais disfrutar de él en caso de Corralito, si queréis poneros en contacto con nosotros a silviaysimón.com o en neotecalia.com o en los directos, suscribiros, campanita y nos hacéis la consulta que queráis ahí en el directo y estaremos encantados de contestaros. Lo que más nos gusta es que nos hagáis preguntas y que podamos con una pizarra y Simón, que es profesor de la universidad, enseñaros algo y poder transmitiros conocimiento y que vosotros también nos contestéis, tengáis ideas, muchas veces lo que más aprendemos es de los alumnos, eso lo decimos siempre. Así que, un saludo chicos, los siento mucho. La situación en la que nos estamos encontrando, la que estamos viviendo y los daños colaterales que estamos sintiendo ya en el primer mundo, sí que en Estados Unidos igual un poco menos, pero aquí sí que dependemos muchísimo, muchísimo de las locuras del señor Putin en el tema energético, ya lo sabéis. Y sí que es verdad que muchísimas empresas, y lo siento mucho, no solo españolas, sino europeas en general, dependían en sus cambios de mercancías, en sus compraventas, en sus transacciones financieras al final con el mercado ruso. Y ahora mismo se están viendo en la tesitura de que todo el esfuerzo de su vida, todo el trabajo, todo lo que han hecho en toda su vida, ahora mismo se está viendo en quiebra, se está viendo en que a lo mejor ya no sirve para nada, tengo que impagar a todos los empleados y tengo que marcharme. Así que, bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, decidme vosotros qué pensáis, vosotros os iríais, o sea, si tú eres una marca moralmente te irías, o simplemente por la que se viene a ese país encima no te irías. Pensad también que hay marcas que no se están yendo y eso está siendo muy señalado. O sea, al final Alemania, que no se estaba muy metiendo en este conflicto, porque tenía el Nord Stream 1 activo con mucho gas, ¿vale? Y el Nord Stream 2 que aún no lo tenía activo, pero ya podía activarlo. Todo eso estaba en esa tesitura. Pues al final cuando Estados Unidos dijo, no, no, esto que era cancelado, Alemania entonces se pudo pronunciar. Entonces, si mientras tanto fue muy señalada Alemania, se le juzgó mucho que estaba cambiando gas por personas humanas. Entonces, vamos a ver la tesitura en la que muchas marcas de la competencia, cuando ellas se han marchado y van a ver Adidas y Nex se han marchado, pues la que se quede va a ser señalada, directa e indirectamente apoyando a ese país. Así que no sé qué os parece, no sé si os parece una buena medida, una mala medida. Habrá gente que piense, hay que atacar a los rusos, hay gente que dice, hay que defender a Ucrania y ir con las patrullas militares allí, y disparar a los rusos. Hay gente que piensa que no nos tendríamos que meter y que es inmoral juzgar a alguien por donde ha nacido y que al final los rusos tienen el mismo derecho a poder ir al McDonald's o al Starbucks que un ucraniano o que un chino. ¿Qué pensáis? Si tenéis empresas, si no tenéis empresas, o cómo lo veis, porque en esa tesitura además hay muchísima gente que va a quedar en el paro, despedida, ¿vale? Y no sé cuál es la política de despido en cuanto a un país está en quiebra. Si ya la gente que tiene dinero le bloquean su dinero, imagínate la gente que no lo tiene y deja de tenerlo, ¿vale? Entonces, pues no tienen muy buena pinta, parece que el paro va a subir, por lo menos por la parte de todas estas empresas que chapan, ya que ya lo han dicho, más las que esperamos que próximamente se vayan pronunciando. Así que, un saludo chicos, comentarios, suscribiros, campanita, y si os ha gustado, dadle al like. Gracias.